Anthony Quinn, como el Papa Cirilo I, fue una premonición, un Papa procedente del este de Europa en los futuros, años 80, en plena Guerra Fría. Las sandalias del pescador se sitúa como la película emblemática del ecosistema vaticano. Nada que ver con la más reciente, una sátira con Michel Piccoli interpretando a un pontífice con ataque de pánico ante el cargo, necesitado de un terapeuta, cinta que causó controversia en Italia. Y nada comparable a la secuela del Código Da Vinci. En la siguiente entrega de Dan Brown hay conclaves, papas electos y camarlengos con actitudes dudosas, sectas y conspiraciones. El cine se ha aproximado al suculento archivo histórico del papado. John Gilgut fue Papa en Elizabeth. Tampoco podemos olvidarnos de Charlton Heston como Miguel Ángel, en plena faena con la Capilla Sixtina y con un cliente excesivamente puntilloso, el Papa Guerrero, Julio II. ¿Quién lo iba a decir? El Vaticano haciendo negocios con Michael Corleone. La segunda parte del padrino coquetea con la ciudad de Estado. El órgano se ocultaba en una cornisa. Esta segunda parte contempla otra visión papal. Steve Martin suplanta al pontífide para recrear el robo de su anillo papal. ¿Quién lo iba a decir?